Muchísimas gracias, con la venia de la mesa directiva. Le agradezco al licenciado Gerardo Mora Vallejos, la asistencia, esta como esencia, y agradecerle también cómo ha explicado de manera sencilla y clara todo este año que ha trabajado, capaz cómo lo ha hecho y cómo ha aplicado sus montos. También agradecerle al licenciado todo el apoyo brindado a una servidora con todas las gestiones que le hemos solicitado, el apoyo a los hoteleros en Bacalar precisamente por un problema ahí o un malentendido que se prestaba, y también el apoyo a aquellas personas de las comunidades con problemas de drive que fueron atendidos de manera sensible, de manera rápida y bueno, siempre apoyando la economía de nuestra gente en las comunidades rurales. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Y bueno, quiero hacerle unas preguntas que han hecho los ciudadanos, específicamente de Bacalar a través de las redes, y espero que, tan amablemente como siempre, nos respondan a estas dudas que tienen. Antes de las preguntas, quisiera comentarle que el partido... Que como fracción parlamentaria del Partido del Trabajo hemos trabajado una iniciativa que pretende que los adeudos derivados del incumplimiento del pago de las cuotas y tarifas de agua potable y acantarillado sean susceptibles... no sean susceptibles de aplicarles gastos de ejecución, recargo y actualizaciones, con la finalidad de no lesionar el derecho humano de acceso al agua potable. Con esta medida, los créditos fiscales no se elevarán hasta cantidades desorbitantes, que hacen casi imposible que los ciudadanos se pongan al corriente en el pago de sus obligaciones por adeudos de agua potable. Esta iniciativa traerá beneficios tangibles que serán de mucha ayuda a las familias quintanarruenses, con la que se cumplirá una demanda muy sentida de los ciudadanos, y que además redundará en su economía. Esta iniciativa ya la habíamos platicado en una reunión que habíamos tenido, y nos comentó el área jurídica de la capa que estaban trabajando también en una propuesta para abrogar la ley de agua potable y acantarillado del Estado de Quintana Roo, y sustituirla por una nueva. En este sentido, pues hasta el momento no hemos recibido en esta legislatura, pues dicha iniciativa que ustedes nos comentan. ¿Tienen algún avance con respecto a dicho proyecto normativo? Esa sería la primera pregunta. Bueno, la siguiente pregunta, esta deriva de la demanda ciudadana que hacen los habitantes de Bacalar, con respecto a la obra que se está llevando a efecto en el municipio. Ellos solicitan saber qué es lo que se está haciendo en Bacalar, si es drenaje o es alcantarillado, ya que hacen la observación de que los tubos que se están metiendo, pues consideran que son muy pequeños para lo que se vaya a efectuar. Dentro de esa misma solicitud se hace la pregunta de cuánto es el monto de la obra que, bueno, ya nos proyectó todo lo que se está haciendo en Bacalar y cuánto sería el tiempo que duraría este trabajo, cuándo estarían listas. Otra de las preguntas es si hay alguna planeación con el ayuntamiento o con alguna otra dependencia, ya que por algún motivo las calles, por ejemplo en específico la calle 7, se rompe por tercera vez y, bueno, esto ya genera molestia a los ciudadanos, ya que consideran que es una fuga de dinero, ya que se gasta para poder hacer un trabajo y posteriormente se vuelve a trabajar sobre la misma y posteriormente se vuelve a trabajar sobre la misma. Digo, ya son tres veces y eso ha generado, pues, esta molestia y hacen esa participación. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, diputada Ana Pamplona. Tomo la asistencia del diputado Pedro Pérez Díaz. Tiene el uso de la voz, director. Se lo agradezco, diputado. Bien, a ver, el tema de la concurrencia de las obras es algo que de verdad nosotros no... Lo voy a explicar de la siguiente forma. El gobierno, digamos, federal va a una velocidad un poco más lenta, por así decirlo, que el Estado. El Estado va un poco más rápido y los municipios y las necesidades van mucho más rápido. Entonces, son engranajes que necesariamente tienen que encajar. Entonces, pero los recursos que nosotros estamos... Los recursos donde históricamente se tiene que beneficiar la ciudadanía de Quintana Roo era la... Históricamente era la Comisión Nacional del Agua. Recursos que ya están viendo disminuidos. Ahora tenemos que buscar recursos secretarios, como es el Fondo Metropolitano, que dicho sea de paso, este fideicomiso se va a extinguir para el próximo año, que ahí hemos bajado cerca de 600 millones de pesos. Es por eso que nosotros no podemos tener... Nosotros estamos detrás de... Si tenemos 2 mil millones de pesos de ejecución de obra, es porque tenemos cerca de 10 mil millones de pesos en planeación ya metidos a la unidad de inversión dentro de la Secretaría de Hacienda y estamos en todas las comisiones en el Congreso, estamos haciendo gestiones en los fideicomisos, estamos en la Ciudad de México gestionando recursos, estamos en el Fondo Metropolitano, estamos en todas partes. Entonces, no necesariamente coinciden. Te hablaba hace un momento del ejemplo de Calderitas. Es muy probable que me aprueben ya el agua potable porque el drenaje ya está aprobado. O al revés. Pero ese dinero va a caer ahorita en noviembre. Y quizá ya hayan pavimentado. Lo dudo mucho porque a Tompe Blanco... Ahí sí me gustaría también hacer el llamado que no todos los bachos son de capa y es momento que el municipio también se ponga a pavimentar y a bachear. No todos los bachos son de capa. Es totalmente distinto. Entonces, es imposible, diputada, desde nuestro punto, desde las reglas de operación, del ejercicio del recurso, poder empatar esos tiempos. Y entendemos la molestia, pero también entendemos que esta obra es de gran envergadura y que si dependiera de nosotros lo haríamos de una manera coordinada, pero sí... Y es lo que decíamos como una definición personal. Yo tengo la opción de decirle que no a 300 millones de pesos ahorita y no me meto en ninguna bronca o hago la obra y entonces hago una... Representa un beneficio para el futuro de nuestras generaciones y para el futuro inmediato de nuestra ciudadanía. Entonces, decidimos cuál era el riesgo. La tubería es de calidad. Hay una... Hay una parte de la... Del Comité de Contraloría Social es integrado por habitantes, por hoteleros. Creo que hay sectores representados como los hoteleros, los restauranteros y parte del municipio. Y entiendo que el presidente municipal está muy atento porque trae un programa de pavimentación y bacheo después de la obra. Ahí lo que ha pasado es que, bueno, son estas lluvias, ahora sí, típicas, que había dejado de llover dos años. Estas lluvias típicas, pues nos han atrasado un poco la obra y cuando la tierra está así, pues se hace verdaderamente una molestia. Pero yo les diría que ninguna medicina... Ojalá todas las medicinas fueran dulces, pero las medicinas son amargas. Hay que aguantar este trámite de incomodidad para poder tener y salvaguardar sobre todo el tema del ambiente en Macalá. Y sobre la primera pregunta, me fui al revés, perdóname, diputada, me fui de la 3 a la 1, pero la primera pregunta que me haces, entonces, perdóname, pero en la pasada comparecencia que tuvimos, si bien me recuerda, el mes, año 2019, mes, la comparecencia ante esta 16ª, octubre de 2019, entregamos a todos y cada uno de ustedes la ley, la propuesta de ley, sin tener hasta ahora una respuesta, alguna observación, porque precisamente hacer modificaciones, tenemos una ley vieja, obsoleta, del 88, con 115 artículos, 81, perdón, 115 artículos y modificada muchas veces. Entonces, nosotros pensamos que esta propuesta, ni siquiera la metimos a calidad de iniciativa, sino la metimos como una propuesta para empezar a debatir, se hace mucho mejor y más integrado a la realidad del 2020. Entonces, le hago llegar, diputada, a usted, de manera personal, esta propuesta, no es una iniciativa, sino es una propuesta para empezar a debatir, para poder dejar ya este tema. El tema de la DRAEF es un tema complejo, porque no solo lo regula la ley de cuatres tarifas, sino también el código fiscal. La propuesta que traemos nosotros concreta es que la DRAEF pertenezca directamente al SATCRO, la Comisión de Agua Potaria y Alcantarillado tiene que abastecer de agua potable, tiene que limpiar las aguas negras y tiene que reutilizar el agua que pueda reutilizarse. Entonces, estamos en la propuesta y en prácticas con la doctora Yá Yohanet para que la DRAEF pueda pertenecer al SATCRO y no a la Comisión de Agua Potaria y Alcantarillado. Tomando en cuenta que es una contribución y es un derecho, por eso lo regula el Código Fiscal del Estado. ¿Es cuánto, señor diputado? Gracias, director. Para contrarreplica, le cedo el uso de la voz a la diputada Ana Pamplota. Gracias, presidente. Bueno, la preocupación de la ciudadanía era con relación al tubo, precisamente, y no sabían para qué era. Usted sabe que existe todavía la problemática del rebosamiento de las aguas negras y que de alguna manera está afectando mucho a nuestra laguna. También quisiera yo considerar, dentro de esta pregunta, la importancia de saber si dentro de ese presupuesto que está para Bacalar, existe el presupuesto para hacer algunos pozos de absorción, porque además de que tenemos el problema de que se rebosan las alcantarillas, pues tenemos ahí inundamientos en ciertos pedidos, sobre todo en avenidas principales, y que, bueno, esto está generando una gran problemática en la ciudadanía. De esto tiene conocimiento el presidente municipal, y no sé si ustedes tengan conocimiento y si se ha presupuestado también para atenderla en estos trabajos o en este año, que van a ejecutar ese monto de 67 millones. Sí, sí, despiertan, sí, la despierta. Mira, diputada, nosotros lo que hicimos fue mejorar el cárcamo de rebombeo costero, en el sector costero que tenemos, hacer un tanque de masías para evitar ese rebosamiento. El mantenimiento se da porque no existe una planeación, bueno, ya ni siquiera planeación, un mantenimiento sobre los pozos ya existentes de absorción que tienen en la mancha urbana, por así decirlo. Las características de Bacalar tienen a los escurrimientos y a los encharcamientos. Cuando la ciudadanía abre las tapas de drenaje sanitario, hacen que toda esa agua se vaya al cárcamo costero y de ahí hierro bombea la planta de tratamiento. Les hemos sellado, les hemos puesto brocales, hemos hablado con el presidente municipal, es necesario y urgente que ponga un sistema de drenaje pluvial con pozos de absorción, porque no son aguas negras solo que se rebosan, sino es el escurrimiento de toda la suciedad que viene, digamos, de la carretera hacia la costa, donde hay talleres, donde hay fauna doméstica, donde hay fauna hasta caballos, vacas. Entonces, es la limpieza y todo eso va a parar a la laguna. Entonces, es importante y vital importancia que el municipio se ponga para con el drenaje pluvial. Nosotros no pudimos concursarlo porque no es una zona metropolitano, y la única forma que pudimos meter el drenaje pluvial nosotros fue a través del fondo metropolitano, que Otompe Blanco está considerado como fondo metropolitano. Entonces, nos ha complicado ayudar o coadyuvar al municipio en esta tarea, pero es una labor 100% municipal. Y el error es que se abran las tapas de drenaje sanitario, porque ahí es cuando se empiezan a mezclar las aguas de lluvia con las aguas negras. Es cuanto, señor diputado, compañero diputado. Compañera diputada. Diputada. Agradezco la información porque, bueno, sí sabe que hace poco un niño falleció precisamente por irse a una alcantarilla y el presidente municipal pues hace mención de que no es culpa de las autoridades del municipio, sino que le echa la culpa precisamente a Capa y a las otras dependencias por no cumplir con su labor. Le agradezco mucho la información porque, bueno, ¿cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? Tiene menos de un mes con estas lluvias que se dieron. Una de las familias quita la alcantarilla, se va un niño, y bueno, lamentablemente pues se da este suceso, ¿no? Entonces, pero hace él un, este, pues un video o su gente que le hace sus informes, pues él comenta, ¿no?, de que pues no es culpa del ayuntamiento, es culpa precisamente de Capa. Entonces, le agradezco mucho que nos haya hecho esa. Muchas gracias. ¿Algo más, diputada Pamplona? Suficientemente agotado.